Hola, ¿cómo están? Soy Marta, bienvenidos al canal. Ahorita ando haciendo unos chilitos rellenos para mi familia. Siempre me preguntan mucho, ¿cómo le hacen con tus hijos? ¿Cómo le haces con tu esposo y con tu familia? Agradezco mucho que acceso a tanta información y ahora estoy aprendiendo a cocinar más saludable también para mí y para mi familia. Les voy a decir este, cómo yo hago los chiles rellenos sin freírlos, ¿ok? A ver qué tal. Estoy batiendo las claras como yo regularmente lo haría. Acá ya tengo los chiles medios limpios, como tú acostumbres a pelarlos y los voy a rellenar con queso panela bajo en grasa para sellarlos. Yo pienso que eso ya lo saben hacer. Tengo una cazolita con tapa y le puse suficiente spray de cocina. Están mis chiles medios envueltos. Lo bueno que hace es que esos no se desparrama y aquí el chiste también que queden lo menos húmedos. Aquí quítales toda la humedad. Necesitamos una palita también. Cuando rellenas chiles, ¿no? Remoja tu chilito en el huevo y ponlo aquí. Pero yo le voy a poner un poquitito más aquí encinita. Y lo voy a tapar. Voy a dejar que se selle para poderle dar la vuelta. Yo pienso que ahí ya le podemos dar la vueltita. Ahí está, mira. ¿Qué cuándo voy a acabar? Mira, qué chulada. Es que se me va a bajar el huevo, comprendo eso. Entonces acá es la cazuela donde los hubieras freído regularmente. Pero acuérdate que necesitamos una que tenga tapa. Entonces, pues sí, ya le pusimos spray de cocina. Y eso lo hago pues para que no se nos caiga el huevo, se los baje. No sé cómo le llamen ustedes. Esta es otra de las mil maneras en que puedes hacer tus chiles rellenos de una manera más saludable, sin freír. Te invito a que te suscribas. Me llamo Marta, una persona que ha perdido mucho peso con alimentación baja en carbohidratos. Cuídate muchísimo y búscame en las demás redes sociales como Marta Casillas. Adiós.